Bueno, ahí tienen a Federico Jiménez Santos diciéndole que merecerían eso y dice Esperanza Guerrero que ya lo ha pensado, pero que le parece un acoso y que no diría. Esperanza tiene razón, pero incurre en el defecto celdibérico por excelencia, que es otra ley más. Si ya tenemos leyes y está tipificado en nuestras leyes, ¿para qué necesitamos otra ley más? Lo que tenemos que hacer es cumplir las que tenemos y no vivir en un ambiente de impunidad. Pero si toda una sala lo mete en el cajón y dice que no es delito, y le recuerdo que el propio presidente, el Supremo, el actual, dijo que era una expresión democrática estupenda, luego tuvo que matizarlo. Bueno, el presidente del Supremo anterior, mejor es no hablar de él. Bueno, a ver, ¿qué os parece? No, simplemente que una sala haya determinado con un criterio como este, en fin, no estamos en un ambiente de impunidad. Es decir, el hecho se ha juzgado, ha producido un auto... Y hay impunidad, hay impunidad. Porque el acuerdo ha quedado impune. Sí, ha quedado impune, absolutamente. En Madrid sí. ¿Puedo explicar lo que quiero decir? Desde tu punto de vista y desde el punto de vista del señor Mendizábal y desde vuestro punto de vista, pero hay mucha gente... Hay mucha gente que no piensa como vosotros. Y es perfectamente el... Ella, ella cuando... Y otros muchos si no pensamos como vosotros. Ella cuando la plaza del pueblo, una niña decía que era un ataque personal. No, no, otros muchos si no pensamos como vosotros. Sí, por cierto, y por cierto. Solo los que utilizan el acoso, solo los que utilizan el acoso. Qué pesadilla, por Dios. Solo los que utilizan el acoso. Déjame acabar. A ver, acaba. Porque a mí me parecía también lamentable lo que estaba en el corte de voz que has puesto de la jueza, en la que se lamentaba de que eso le hubiera sucedido a la ministra Ido. No, no, perdón, a eso no. Ni parecido. Bueno, ni parecido. Si no hubiera una manifestación legal a la plaza de un pueblo, lo equipara a la cosa, a una vivienda particular. Que es igual, que me parece mal que lo criticara. Te parecía gravísimo ir a la plaza de un pueblo, ¿eh? A mí no me parece mal. Natal. Vamos a ver. ¿Te parece normal el acoso a la vicepresidenta? ¿Te parece normal? Lo que estamos viendo... ¿Te parece bueno? ¿Te parece bueno que te lo hicieran a ti? No, no, es que es ir al pueblo natal. ¿Te parece bueno que te hicieran a ti un acoso 200 personas a tu casa familiar? Yo lo he dicho en esta televisión. ¿Puedo contestar o no? Sí, hombre, sí, por favor. Ya está. Lo llevo en esta televisión desde el minuto uno. No me parece que los escraches estos, o estos actos de presentarse en la puerta de una vivienda, constituyan delito. A mí no me lo parece que constituyan delito. Ni intimidación. Y a muchos juristas tampoco les parece que constituyan delito. Pero es que aquí hoy no estamos hablando de eso. Yo creo que de lo que estamos hablando es que la misma juez, cuando unas personas, unas familias en la plaza del pueblo, no en la puerta de la casa de la señora... Eso he dicho que me parece mal, Marta. De la señora Viviana Ido, decía que era un ataque personal y ahora dice que es un mecanismo. Pero yo, ¿tanto de la noticia es Viviana Ido o está otro? Yo creo que retorcer... Déjame un segundito. Yo creo que, de verdad, retorcer tu ideología, o sea, ser tan esclavo de tu ideología y al final de la mamandurria como esta señora, yo creo que la tendría... Tiene que estar abochornada. Yo creo que tiene que... Yo me gustaría que... De verdad, esto es un monumento a las dos varas de medir. Y esta señora no es juez... Efectivamente. No, 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 no es juez porque esté designada a dedo, sino que ha pasado un concurso de méritos como mínimo. Lo digo porque, hombre, lo digo por lo de la mamandurria, quiero decirte, pongamos cada cosa en su sitio. Lo digo por el tiempo que ha sido. El cuarto turno es una manera de... Es una manera de llenar de socialistas a la judicatura. No, perdona, sí, hombre, claro, si es que el problema al final es que la judicatura está llena de socialistas, la agencia tributaria está llena de socialistas y por eso hay un montón de problemas que tienen algo que ver con este gobierno. Algo que tiene que ver. Yo no soy partidaria de los escraches, no me gustan. Ahora, yo no soy quien, porque no soy jurista, para saber si son un delito o no, lo que digo es que no es la única juez que ha dicho que no es un delito. Ha habido otros jueces que han considerado que no era un delito, también del Supremo. Pero si es la juez que ha dicho que era un delito, no lo digo en otro caso. Sí, perdona, no dijo que era un delito y eso es lo que quería precisar. Que era un ataque personal. No, no, perdona, ella dice en sus declaraciones, ella hace un ejercicio de incoherencia con este auto, no tengo ninguna duda. Estamos de acuerdo, Rosa. Pero ella no denuncia, porque no va a la policía y denuncia como un ataque intolerable la manifestación contra Viviana Aido. Lo que dice es que le parece, es una opinión, un ataque intolerable y no lo judicializa. Que es ahí una diferencia, ¿sabes? Una pequeña diferencia. Pero tú crees que si lo hubiera, tú con sinceridad, que si lo hubiera denunciado, Aido hubiera fallado en la misma dirección que ha fallado con Soraya, seamos un poco honestos. Yo no puedo hacer ese supuesto, es que no tengo la más mínima idea de lo que hubiera hecho. Yo te digo que evidentemente si le parece un ataque gravísimo, que se manifiesten contra Viviana y no le parece, y le parece un ejercicio de democracia, que se manifiesten en la puerta de casa de la vicepresidenta del gobierno, hay un ejercicio de incoherencia personal. Eso me parece que es evidente, pero no puedes ponerlo. No, porque ella no ha ido a la policía a denunciar una manifestación. No, no, pero no es lo delito. Digo, calificar de ataque, ir a la plaza de un pueblo, y luego decir que es una expresión, cuando sí que se está atacando una casa verbalmente, llamando fascista. Ahí no se llamaba fascista nadie, eran unos niños con globitos. No, no se la había niñas con globitos. Sí, sí, los niños, y luego calificar... Pero bueno, los niños iban con sus padres, no creo que fueran solos. Pero es que he leído el párrafo donde dice que las frases que ahí se vertían, esas eran solamente informar a la ciudadanía de una ley que pretendía hacer el PP, que no estaba de acuerdo la PAC. O sea, llamar fascista y decir las cosas que ahí se decían, eso es informar a la ciudadanía. Yo quería recordar una cosa. O sea, quiero recordar lo que pasó esa tarde de viernes, en la que en la casa de la vicepresidenta del gobierno estaba su madre, estaba su hijo pequeño y estaba su marido, porque la vicepresidenta estaba todavía firmando actas del Consejo de Ministros. Quiero decir, cuando se va a ese acoso, porque es un acoso, con todos mis respetos, cuando se va a ese acoso hay una familia que no tiene nada que ver con la política y que sufre, y yo recuerdo, una angustia que es increíble, es intolerable. El propio marido de la vicepresidenta, yo he leído las declaraciones, vamos a ver, el propio marido de la vicepresidenta cuenta como tuvieron que irse de la zona que daba a la calle, no sé si era el salón, a otro cuarto, por los gritos para que no se asustara el niño. Se tuvieron que esconder, no solamente no se atrevieron a bajar, sino que tuvieron que cambiarse a otro cuarto. Pero dejarme contar que yo prometía hallazgos de este programa. Bueno, vean esto que tengo yo aquí, que es la tesis doctoral elaborada por María Isabel Valdecabro, es Ortiz, se llama Imparcialidad, Libertad de Expresión y Derecho Penal. Les voy a sacar algunas perlas que ha encontrado Marta García Bruno de lo que dice esta mujer, que por cierto, ahora les daré otro dato también interesante. Escribió un libro con el título de esta tesis, en el que habla del riesgo de las campañas periodísticas que pueden representar para el interés de la justicia, en su página 28 lo dice, y de la capacidad inestimable de los medios para la provocación de problemas. Esto es textual, ¿eh? No estoy yo... Esto es textual. Y sigue, dice, puede ocurrir que en su fuero interno un juez sea o no sea imparcial. Si lo manifiesta, podrá ser apartado. Esto afecta directamente a lo que es la imparcialidad de los jueces. Con lo cual mejor no manifestarlo. Si lo manifiesta, no. Si se exterioriza. Si se exterioriza. Porque él puede negarlo. Y de hecho teníamos un campeón de las negativas. La presidenta Aguirre también en la entrevista de esta mañana, y yo creo que es importante porque va también al fondo, decía, señores, la politización de la justicia, una de las promesas electorales del gobierno, para que veáis que reparto a todos, una de las exigencias en el programa electoral, de cumplimiento del programa electoral del Partido Popular, era que se acabara con la politización de la justicia, por ejemplo, con el Consejo General del Poder Judicial. Si se acabara con la politización de la justicia, esta señora tal vez no podría haber sido... Pero sí, pero en este caso, en este caso, ella... Esta mujer no está politizada, si viene de una política, si viene de una... Yo creo que aquí sí que tenemos que preguntarle a este... Yo de profesor nada. Yo siempre he sido un buen alumno. No, perdone. Pero de profesor nada. No, no, lo considero un elogio, pero no... Bueno... Pero no me he visto las plumas ajenas. No se ha dedicado a un alumno académico. ¿No es la invalida como persona? No, pero yo... ¿No es la invalida como profesional? Yo no sé si es la invalida, pero sí que la pot... ¿A usted le parece que está politizada una persona que ha trabajado como asesora de ministros de justicia para ser después juez? Por supuesto. ¿Lo pregunto a usted? ¿Está invalidada? No, no, no es que esté incapacitada para eso. Pero tiene... Hay unos indicios de politización. Luego puede no estarlo. ¿Qué no puede estarlo? A Nixon votaron contra su... Por su impeachment, votaron cuatro magistrados, los cuatro que había nombrado él. Claro, pero eso... La sombra... La sombra confiesa. La magistrada en casos que no... No, pero yo me pregunto ahora también. Pero... Y entonces, que el hecho de que el presidente del Tribunal Constitucional sea militante del Partido Popular también es un indicio a un lado de uso. Lo primero que dice es que se ha cumplido el programa electoral porque el Partido Socialista y el Partido Popular, en otras palabras, el señor presidente y el líder de la oposición, han llegado a un pacto que a mí no me gusta. Y yo creo que lo que deberíamos de reclamar es que, primero, quién ha sido asesora de no sé cuántos ministros... Bueno, pues, quiero que sepáis una noticia que se está produciendo en estos momentos porque se acaba de conocer y es que la Fiscalía pedirá más de 600.000 euros a la infanta Cristina por responsabilidad civil. Sepan ustedes que Anticorrupción ya abrió la puerta en el escrito presentado en noviembre a pedir que devolviera parte del dinero ingresado por Aizón entre 2003 y 2007. Es una información que está saltando ahora los medios y como estamos a dos días prácticamente ya en puestas de esa declaración, pues, si queréis, tenéis un minutillo para valorarla. Una inflación administrativa y no penal, puede ser. Quiero aprovechar que está aquí el magistrado... Aprovechate. Claro. Para pedirle su opinión sobre la declaración del sábado, todo lo que está ocurriendo, polémica del paseillo, no paseillo... Vamos a ver, a mí el caso no os me trae sin cuidado. Como ciudadano me preocupa, pero jurídicamente no me preocupa. Es un caso más de los N elevado a la N-síma potencia que tenemos en España. Es nuestra lacra actual. Bueno, actual y de tiempos pasados. Y tenemos un medio menos de un minuto. Bueno, pues, no me interesa. Lo único que me ha interesado de este caso es su repercusión en las instituciones fundamentales de nuestro país. En cuanto al juez Castro y a la infanta Cristina, pues, espero que tengan un diálogo productivo, que pregunte y conteste. Es un asunto complejo. Y, en cierto modo, Isabel, me niego a participar en un juicio paralelo. Perfecto. Venga, pues me parece estupendo. Porque me parece que a la infanta Cristina, y a muchos otros, que no es la infanta Cristina, a veces se les lincha antes de ser juzgada. Totalmente de acuerdo. Y yo estoy deseando que sea juzgada. Así merece serlo. Rafael Benizabal, gracias. Me parece estupendo que esto quede en el momento en el que estamos, que quede dicho aquí. Gracias.